¿Cómo valora usted las declaraciones del director de la policía sobre hijos de madres solteras? Ahí está, gano el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Cómo valora usted las declaraciones del director de la policía sobre hijos de madres solteras? Muy bien, en el camino le leeremos su opinión y le diremos cuáles han sido las opiniones de los demás amigos que están con nosotros cada día desde las 7 de la mañana en este su programa de mañana. Muy bien, causa revuelo, declaraciones del director de la policía nacional sobre no aceptar hijos de madres solteras. Gran revuelo causó este fin de semanas en la República Dominicana las declaraciones del director de la policía nacional, general Alberto Ten, quien manifestó que no aceptarían en la institución a hijos de madres solteras. refiriéndose precisamente al reclutamiento que se espera se producirá en el momento en que comience formalmente el proceso de renovación de la policía, que ha estado siendo muy mencionado en los últimos días. Horas después de dichas declaraciones, Ten se retractó y pidió disculpas por las declaraciones emitidas. Ahí están las declaraciones del director de la policía, José Alberto Ten. Vamos a escucharla. Y que nosotros podamos exigirle a través de sus padres cuál es la educación que les han dado. Nosotros no vamos a aceptar mucho al policía o en los reclutamientos hombres y mujeres de madres solteras. O sea, vamos a tener mucho cuidado por eso, porque esa madre soltera que no tiene ninguna culpa, que es por la desigualdad tal vez que han sufrido, tienen que irse a trabajar para mantener sus hijos y tienen que dejarlos solos. O sea, hay que entenderla, hay que resolver ese problema a través del Estado Dominicano y hay que ver cómo nosotros podemos captar a través de estos medios. Bien, señores, estamos de regreso con ustedes. Ya ustedes escucharon las declaraciones del director de la policía. Vamos a ver, Yerian. Bueno. Adelante. Miren, señores. La verdad, decía Aristóteles, es el discurso de las cosas que son y las que no son. Por eso, cuando nosotros hablamos en este programa, tratamos de deslindar, de separar lo que es la información de la opinión. Nosotros dijimos aquí, mira que lo tengo aquí, Pedro, porque es que es bueno anotar. El día 23, eso fue como el miércoles por ahí, el día 23 de noviembre, yo dije en este programa que el jefe de la policía, ese que ustedes están viendo ahí, ese, Alberto Ten, lo que está a ver haciendo bulto y haciendo creer que sí, que iba a haber una reforma policial. Lo dije aquí de manera responsable. Le dije político y funcionario chatarra. ¿Y qué es la verdad, Pedro? Se diferencia de la opinión en que la verdad puede ser contrastable, usted la puede comparar. Pero no solamente eso, sino que tú la puedes comprobar. Es comprobable en el tiempo. Y se acaba de comprobar justamente lo que yo decía aquí. Eso funciona de lo chatarra, no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque solamente a una persona que no tenga idea de lo que es la Constitución y las leyes y un Estado de Derecho donde no existe o no debe existir la discriminación, solamente una gente así es capaz de saltar con tremendo disparate. ¿Qué lo puso? El fin de semana completo, en primer lugar, de tendencia en la República Dominicana con críticas durísimas, incluyendo gente del propio gobierno. Yo soy hijo de madre soltera, yo no soy un delincuente, ni tengo menos capacidad que un hijo criado en un hogar. No sé cuántos hijos son de madre soltera en la República Dominicana. ¿Hay un nivel de delincuencia alto por los hijos de madre soltera? Tenemos expresidentes como Leonardo Fernández, un hombre brillante, hijo de madre soltera. O sea, vimos que Félix Sánchez por allá dijo, gracias mamá por criarme tú solita. Félix Sánchez, medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Los que quieren que Alex Rodríguez sea dominicano, que aquí vivimos con un tubapolvismo, también es hijo de madre soltera. Y así sucesivamente, qué disparate el que este señor acaba de decir. Se retractó, pero miren eso, él está leyendo algo prácticamente en contra de su voluntad. Si el general Teng se respetara, hubiese renunciado. Miren, inmediatamente, a mí me pasó una cuestión así, yo digo un disparate de esa naturaleza, que no lo voy a decir, y veo lo que está sucediendo de reacción, inmediatamente pongo mi cargo a disposición del presidente. Porque donde quiera que él vaya, ya se la va a ver como una persona con un ánimo dictatorial, discriminatorio, que no es más que repetir un discurso ya arcaico, obsoleto, de la cultura dominicana. Desafortunadamente, el general Teng no tiene visión de lo que dirigir esa institución. Yo creo que el presidente debió destituirlo. Pobre la gobernadora de Samaná. Saludo a la gobernadora de Samaná, que también cometió un error, dijo algo que no debió decir, la destituyeron. Este fue mucho más profundo todavía, y le dieron el chance, por lo menos, de que se disculpara, pero debieron destituirlo. Y él mismo, si se respetara, de verdad, si tuviera el deseo de aportar a la sociedad, hubiese renunciado en el mismo instante en que vio que la sociedad rechazó su declaración. Así hacen los países desarrollados y los países civilizados. Yo lamento profundamente que este señor esté dirigiendo una institución porque se ve que evidentemente no tiene la más mínima idea ni ningún proyecto positivo para esa institución. Muchas gracias. Bien. Cómo no. Vamos a ver, Francis, cuál es tu opinión. Bueno, miren. Pareciera que no se admite en este país de lo correcto. Digo yo, país de lo correcto. Es para que pensemos en nuestros errores propios y los errores que puede cometer un ser humano. Cometí un error. Un error del discurso o el contexto en que se estaba refiriendo, intentando depurar anticipadamente lo que se quería captar como miembro de la policía. Pero es infalible. Es decir, está dentro del cánol de la sociedad dominicana el que un error se cometa y que no se enmiende o que no se le pueda tomar la disculpa. Yo mismo dije que con lo de Samaná fue un exceso, la gobernadora, porque ella en el contexto que lo dijo quiso darlo como usted se quiere morir, pues no se vacune. Lo que pasó fue con ella que no lo aeró en ese sentido. El que por su muerte, ¿cómo es que dice? El que por su gusto muere, la muerte le sepa gloria. Y ahí yo le hubiese dicho lo que ella dijo. Es decir, que lo detén en la vista que él se mantiene por ser el nuevo jefe policial luego que se había deteriorado mucho la imagen de la policía. Y que vale decir, y lo he repetido, que no fue por inconducta que se sacó a la anterior, sino es que la policía a lo interno y su entorno político genera esa presión porque aquí las políticas de combatir crímenes y delitos no existen. No existen. Y esta institución que está llamada a preservar el orden público y conjuntamente la sociedad sufriendo los ataques directos a sus entrañas por parte de delincuentes y desaprensivos que han dedicado su vida a maltratar a su prójimo generó un cambio de actitud del presidente de la república buscando alternativas y ha encontrado a TEN que yo entiendo desafortunadamente estas declaraciones pero no es para que ahora convirtamos esto en una destitución como lo han querido muchos y no aceptar las disculpas que estoy claro y seguro porque lo conozco de que no es el sentir de TEN es un hombre de condiciones humanas más que conocidas y probadas y que no debe en ningún caso el presidente tomar iniciativas de destitución por un error en una en una locución en una conversación que haya tenido cuando ya ha puesto ante el país su disculpa y ha enmendado bien o ha intentado enmendarlo Carolina miren esta información que leía en el diario El Dinero y se basa en datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadística para el 2018 un 80% de los niños que nacieron según el estado civil en la cédula de esas madres de madres solteras estamos hablando ellos no toman en consideración el tema de la unión libre porque muchas pero una yo no tengo el dato pero hay muchas cédulas que dicen soltero o soltera no es un error sino que la Oficina Nacional de Estadística no toma en consideración el tema de la unión libre para registrar los datos ellos se fijan o se llevan de la información de la cédula no la toman no la toman en cuenta el dato no es correcto no es confiable desde la visión que ellos tienen confiable es la palabra realmente hay muchos que son casados ninguno pero mira esto refleja también el nivel de informalidad o de actualización en la documentación porque es una cifra muy elevada estamos hablando casi del 100% que no está registrado que si tiene su relación yo conozco a algunos que son charlatancitos y mantienen la cédula así prefieren mantenerla así charlatancitos con tantas entonces del 159.532 137.387 figuran como solteras realmente es un desafío demasiado yo lo sé independientemente de eso es muy alto aquí la madre soltera es un desafío para los hogares monoparentales donde hay una sola madre sacando adelante la familia sacando adelante sus hijos con todas las vicisitudes dificultades que conlleva la crianza los hombres ninguno de nosotros estamos preparados para estar solos óyeme ninguno hace lo que una mujer hace sola entonces nadie partiendo del impacto del mensaje que dio este señor a veces lo ha aplicado a tu amigo explicado a tu amigo el impacto ahí es que voy el impacto que tuvieron las declaraciones de este señor donde las familias los dominicanos la gente el ser humano sabe lo que significa criar hijos el compromiso los desafíos que conllevan y usted decirle a un país que usted no acepta en su institución hijos niños que tu hijo que tu adolescente que posiblemente tenga ese interés de llegar a las fuerzas policiales que tenga ese interés de servir a la nación de manera honrada como hay mucha gente que lo hace en esa institución no puede hacerlo porque tu madre está soltera porque no tiene un esposo pero usted está viendo el nivel de machismo que este hombre está diciendo o el mensaje que está mandando él está diciendo que si usted es madre que si usted no tiene un hombre en su hogar si usted está formando criando educando trabajando sacando a su niño adelante sencillamente usted no cuenta con la calificación para que en su institución su hijo su hija entre porque para él en ese momento luego pues si se arrepintió esperemos que la concepción también que tiene de eso lo arrepintieron bueno esperemos que la concepción por eso voy ahí eso es lo que él cree eso es lo que él cree ahora por su posición lo obligaron a decir entonces yo supongo que esa disculpa va de la mano con un cambio de concepción de lo que él piensa al respecto entonces disculpa por disculpa él va a seguir pensando así se supone que cuando tú pides disculpas es porque tú tienes un nivel de arrepentimiento y de entender no pero esto no fue así entonces dice Pedro que impresión social entonces cuando cuando él hace estos comentarios le está diciendo a usted madre soltera a esa dama que por una razón u otra debió de divorciarse o esa dama que tuvo una situación y hoy tiene su bebé su niño su hija su hijo no cuenta con las calificaciones ni con el perfil de entrar a mi institución porque sencillamente usted no tiene un marido o su papá no está en el hogar para él aparentemente eso es algo ilegal ilícito irregular de que usted no tenga una pareja o el papá de su hijo o de su hija en la casa o sea no pudo ser más desatinado en un momento donde la policía está buscando un cambio de imagen que por presión social pusieron a este señor porque la gente entiende que cambiando al jefe de la policía como ya también están pidiendo el cambio de este se va a resolver el problema de la policía nacional va a pasarse la vida la institución de un jefe a otro y el problema va a seguir porque no se trata de la cabeza en sí solamente entonces ante todo esto disculpas aceptadas no lo sé no me parece ya hizo el daño ya mandó el mensaje que iba a mandar donde ustedes pero yo me imagino amado ya cierro con esto yo soy mujer amado perdón yo soy mujer y no soy madre soltera pero yo no me imagino lo que significa con el sacrificio que cuesta criar y formar y educar a un muchacho con todas las situaciones pero entonces que este hombre le diga esto ya tú sabes lo que es pero en condiciones más vulnerables más difíciles cuando tú sabes lo que mi mamá creó cuatro tú sabes lo que se dice entre padres a nivel de chiste que cuando están chiquitos como está la tuya uno lo quiere tanto que uno quisiera comérselo y cuando están adolescentes uno se arrepiente de lo hecho mi mamá creó cuatro decirle a tu mamá tú no puedes entrar a la policía oye yo cría cinco no puedo entrar a la policía no tú no puedes no puedo entrar a la policía gracias ni Virgilio Bellos Rosa ni Virgilio Bellos Rosa que no sabía que era hijo de una madre soltera mi hermano mi hermano era policía Vincho Castillo no conoció a su padre ah Vincho Castillo Vincho Castillo tú no puedes ser policía en este país no no pero es normal es lo que yo digo y Leonel Fernández tampoco puede ser vi que ya el presidente Fernández aparece un que dice bueno yo soy hijo de Margarita soy hijo de Margarita se refiere al tema entonces pero fíjate una cosa me ha llamado me toca ahora pero fíjate ahora eso lo vamos a que Lourdes no se vende el programa miren 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 señores miren señores Luis Abinader Corona es el presidente con la mayor incapacidad para saber elegir un colaborador me parece un gran presidente en muchísimos aspectos pero no tiene la gracia de saber elegir desde el primer momento en que eligieron Aten yo fui uno de los que me sentí contento porque es una gente que uno conoce la que la ha tratado aquí pero desde que comenzó a amenazar a los delincuentes yo incluso hice un comentario que ojalá le hubiese llegado no sé si le llegó pero me hubiese gustado que le llegara porque yo lo que le estaba diciendo un jefe de la policía no está para amenazar a nadie ni siquiera al delincuente porque el delincuente no es tu enemigo el delincuente es un individuo parte de una sociedad parte de una sociedad que le alcanzan los derechos y la constitución que comete una violación a las normas establecidas pero es muy probable que un criminólogo cuando indague investigue averigüe porque lo cometió se dé cuenta que en cierto modo en cierto modo no estoy dándole la razón a quien viola la ley lo ha sido llevado a esa situación pero eso es harina de otro costal vamos a hablar del costal que nos toca ahora miren lo dije y él continuó amenazando en más de una ocasión se paró frente a un micrófono a decirle a los delincuentes y a decirle a los profesores que se entreguen óigame eso es una actitud autoritaria esa es una actitud dictatorial yo soy aquí ley, batuta y constitución como se dice popularmente entonces los funcionarios de este país no entienden se han olvidado así como pasó con la mi querida amiga la gobernadora de Samaná que dijo también un disparate y que tuvo peor suerte que Ten porque a Ten le permitieron retractarse a esta no le permitieron eso lo que quiere decir que también el presidente discriminó porque fue muy ligero sacando a Elsa de León y ha sido muy muy permisivo con una con un dato con una información que todavía más grave de lo que acaba lo que acaba de decir Ten o lo que dijo Ten el fin de semana es más grave que lo que dijo Elsa lo de Elsa fue un exabruto ahí pero lo de él fue una opinión pensada analizada entonces yo le voy a decir una cosa si Luis Abinader no destituye a José Alberto Ten va a cometer un grave error ¿saben por qué? porque ese está visto que ese no es el jefe de la policía para el proceso de reorganización y de reinstauración de la policía nacional con una visión moderna no lo es ¿por qué no lo es? porque se le nota que no tiene la suficiente formación para poder entender el proceso que este país necesita y requiere para que se produzca un fenómeno que hace tiempo estamos pidiendo a los dominicanos una mejor policía entonces Abinader ese no es tu jefe de la policía lamentablemente amigo de uno lamentablemente ha estado aquí en una o dos ocasiones lamentablemente es una persona de este entorno nuestro pero no es el jefe de la policía que necesita el país para un proceso de evolución un proceso evolutivo un proceso de reinstalación o reestructuración de una policía adecuada para la nación dominicana muchas gracias miren con relación a Ten si ustedes escuchan cuando él está pidiendo disculpas diferente a cuando él emitió sus declaraciones sus desafortunadas declaraciones se nota que en el primero cuando él está hablando ya incluso eso lo tiene en su carpeta ya lo había incluso pensado anteriormente habló de manera ampliada de eso ya lo había pensado estaba dentro de su carpeta cuando pide disculpas está leyendo algo y se le ve la incomodidad de lo que está leyendo vamos a ponerlo full pantalla cuando él está sin la mascarilla para que la gente vea miren eso miren mirenle la mirada a ese señor mirenle las cejas mirenle pero el señor él siempre lo tiene así no no pero no a ver fácil tenemos las dos imágenes ahí señora pero no mirenlo ahí yo pregunto miren miren como él está leyendo totalmente a lo que le pusieron enfrente miren como él está negando negando prácticamente porque fue que lo obligaron entonces cuando yo le decía funcionario chatarra es precisamente a ese tipo de político y de funcionarios que hacen las cosas para quedar bien con la sociedad no sea transparente caramba diga las cosas como son dijo ya se acabó la empresa que había en la policía pero usted general y cuántos años tenía en la policía yo nunca lo escuché denunciando que había una empresa en la policía debía hacerlo incluso debía renunciar cuando algo está mal en un lugar por ejemplo yo tengo aquí 20 años en Telenor cómo voy a salir yo por ahí a decir ahora sí Telenor pero tengo 20 años se supone que si hay algo aquí malo yo he debido renunciar e irme pero como no hay nada malo me quedo aquí y no tengo por qué salir a criticarlo entonces qué mal se ve usted y por eso yo le pronosticaba su metida de pata mira porque caramba yo le voy a decir algo y difiero de amado en ser tan duro y tan radical en que en mencionar de que Luis Abinader es torpe para elegir no 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 torpe no 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 tiene no tiene la mira o sea no tiene como te digo capacidad incapaz el toque el toque capacidad y torpeza para elegir no 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 capacidad y torpeza son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes Fran si no me pongas a decir lo que yo no dije capacidad incapaz déjame explicarte qué es lo que yo digo él no tiene el toque para saber elegir un colaborador adecuado no tiene el ojo déjame decir el ojo visor mira te voy a decir una cosa aprendiendo tú conmigo aquí si todo el que todo el que mira todo el que dominicano ya ha visto el desenvolvimiento de esta nueva etapa de la vida republicana es que Luis Abinader es presidente de un partido de la función de otro partido en la cual Hipólito Mejía tiene una proporción importante del poder y que han tenido que dividir el mandato y el funcionalato se ha ido dando producto de los compromisos políticos que no es si Luis Abinader él solito pudiera decidir en quién confiar cada cosa yo sé que lo tendría más que claro pero ninguno de los que están participando participaría no 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 a Hipólito Mejía no no a Hipólito Mejía no es para simplemente eso lo que tú has dicho pero no pongan palabra en mi boca eso no fue lo que yo dije yo quiero decirle yo quiero decirle yo quiero decirle permíteme yo quiero decirle que un gobernante de esta categoría no elige solo tiene que combinarlo con su partido y con su gente y hasta en quien elige espérate espérate tenés parte por la estructura policial de los que estaban en el dogao en espera de colocarse hace tiempo que a él le han venido haciendo mal paz para que no llegara este fue su momento ahora bien que error tenemos nosotros de creernos infalible que error tenemos nosotros que el cometer un error no es el momento de aprendizaje y de condición para superar los errores sino que inmediatamente comete un error descalificado yo quiero saber quien no ha cometido un error en su vida ahora usar este término tan radical para enrostrárselo a una persona que está llamada entonces parece ser y búsquenlo en todos los estudios psicológicos de todo lo que usted quiera no es posible que nosotros seamos vida humana con ausencia de dolor eso va a ser imposible porque el dolor el dolor el dolor es parte incluso de nuestra vida y es necesario que se sufra para poder levantar la cabeza y la frente seguir con este tema y extrapolarlo su conversación y su error porque lo hemos reconocido porque realmente yo digo el hombre que se crea que tiene mayor capacidad que la mujer que él mantiene en cautiverio porque aquí hay hombres que son machotes y creen que es verdad que tienen más capacidad no la mujer tiene una capacidad extraordinaria de ser la mejor administradora y el control en una casa bueno pues vamos a la pregunta del día ¿cómo valora usted las declaraciones del director de la policía sobre hijos de madres solteras?